Padecen sed, viviendo cerca de la fuente. Ocurre en Sevilla, Don Bosco, la parroquia más grande de la provincia de Morona, Santiago. Esta localidad atraviesa problemas permanentes en el servicio de agua potable. Sus habitantes sienten malestar por la indolencia de las autoridades y los cortes constantes. El último ocurrió esta semana. Fueron tres días sin el líquido vital. Aquí en la parroquia de Sevilla, Don Bosco, lamentablemente estuvimos tres días sin agua. Nosotros aquí trabajamos en IAVI, somos quienes necesitamos más agua y nos hizo falta. Un día que perdimos sin poder trabajar y nadie dice toma o nos vienen a regalar. Tenemos que hacer todo lo posible para tener para nuestro sustento diario y entonces aquí necesitamos agua. Estábamos tres días sin agua. Nosotros ya saben muy bien que el agua es necesario. Tenemos nuestros negocios, en la familia no había para bañar ni para tomar. Y nosotros para vender aquí, como ve, tal vez nosotros vendemos comidas. Y era difícil para conseguir agua. Por ende hicimos posible y con eso un poco, pero ya no se pudo. Hoy día vino agua en la noche. Estuvimos sin agua tres días y nosotros un día lunes, el día domingo por la noche, solo no sabíamos por qué se perdió el agua, pero quedamos sin agua y el día lunes no pudimos trabajar, por lo que no teníamos el agua. Y los clientes nosotros que tenemos aquí al día, que tenemos que servir a la gente. Y para nosotros es muy importante el agua porque aquí madres emprendedoras que estamos aquí necesitamos para poder trabajar. Pero el problema no es solo estos tres días, sino que la misma situación viene ocurriendo desde años atrás. Los ciudadanos deben darse modos para reunir el agua de la lluvia. Cada vez, años y años, hemos vivido sufriendo por el agua. No hemos tenido agua así, como decir, diario. Siempre nos ha faltado el agua. Y es por eso que sí necesitamos que debe arreglarse el punto donde se está dañando. Queremos que se arregle, de verdad, no. No que nos tengan engañando. Y nosotros queremos que se haga realidad y no solo palabra. Ese viene desde mucho antes. Moradores del centro de la parroquia hacen un llamado a las autoridades para que den una solución definitiva y no tengan que pasar más por estas necesidades. A las autoridades queremos hacer un pedido que, por favor, arreglen definitivamente que cada vez que crece el río va jalando el tubo que está ahí, que arreglen bien, porque nosotros pagamos del agua puntual. Asimismo, como pagamos, exigimos que nos den arreglando definitivamente, que hagan bien la obra y que no dejen mal hecha la obra. Es de las autoridades que les pedimos nosotros como ciudadanos. Lo que nosotros hacemos pedido a las autoridades es que arreglen bien el agua potable que nosotros necesitamos, todo el pueblo aquí en la parroquia Sevilla Don Bosco que necesitamos. Y nosotros necesitamos apoyo de las autoridades que nos den solucionando eso lo más pronto posible. Y no sé qué pasa con las autoridades de aquí, Junta de Agua, que siempre dicen que se destruyó en Puente de Yoquipa. Entonces ahora que pongan mantenimiento bien seguro para que no haya ese molesto. Entonces ahora nosotros queremos que nos falten agua, así como ellos, puntual, dice que paguen, después si no pagamos nos corten el agua. Nuestro medio de comunicación se dirigió hasta las oficinas de la Junta de Agua Potable de Sevilla Don Bosco para obtener una respuesta sobre la suspensión de este servicio básico. Lamentablemente no fuimos atendidos. Asimismo, buscamos respuesta en la Junta Parroquial, pero se encontraban ocupados. ¿Quién responderá al llamado de la ciudadanía? ¿Quiénes son los responsables con las anomalías en la construcción del proyecto de agua potable inaugurado hace pocos años? Mientras tanto, continúa el padecimiento de Sevilla Don Bosco en medio de una pandemia que no ha terminado y la cual exige una mayor higiene, el lavado de manos, alimentos, lo cual lógicamente no lo pueden hacer. José Luis Jaya, Expresa Temorona Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!